Hola a todos, qué rico encontrarnos nuevamente a través de este medio, de estas clases virtuales o clases online. Hoy vamos a tener el módulo 7 y este módulo 7 nos trae algo muy muy interesante y es el verdadero relato de Sinué. Sinué, un egipcio exiliado. ¿Por qué digo que el verdadero relato? Porque conocemos en nuestro tiempo, en nuestra era, la obra literaria de Mika Waltari y por lo general esta ha sido la referencia que se ha utilizado tanto en literatura y que se han hecho adaptaciones en el cine, pero Sinué como obra literaria original. Es un relato del antiguo Egipto y es gracias a uno de los papiros de Berlín que este relato llega a nuestras manos y difiere obviamente un poco de la obra literaria. Esto lo veremos más adelante. Vamos entonces a iniciar con este epígrafe que de hecho es la forma como damos inicio al relato de Sinué. Tras el asesinato de Amenenat I y por temor a posibles represalias, Sinué huye de Egipto y se refugia en el próximo oriente, donde se convertirá en un hombre rico y respetado. Así empieza la historia de Sinué, uno de los relatos más famosos del antiguo Egipto. Les había comentado que gracias a los papiros de Berlín, este relato original llega a nuestras manos. ¿Por qué son tan famosos estos papiros de Berlín? Porque estos textos contienen información de tres campos muy importantes, medicina, matemáticas y literatura. Fueron descubiertos a principio del siglo XIX en la necrópolis de Memphis, Saqqara, y como les decía son documentos que datan aproximadamente del 2160 y 1700 a.C. En los papiros médicos contienen datos médicos incluyendo la primera documentación referida incluso a pruebas de embarazo y es el tratado de pediatría más antiguo que se conoce y dicen que allí se contenían también conjuros y prescripciones desde la medicina para proteger tanto a la mamá como al recién nacido y así también para tratar enfermedades infantiles. En los papiros matemáticos se dice que contienen un indicando como el área de un cuadrado de 100 es igual a dos cuadrados más pequeños y que esto sugiere un cierto conocimiento, lo que más adelante conoceríamos como el teorema de Pitágoras, pero también dice que podría tratarse de solucionar ecuaciones de segundo grado. Y ahora nuestro tema del día de hoy, la parte de los papiros literarios y es el famoso papiro de Berlín 3022 que lo tenemos aquí en la imagen de la diapositiva y es el que conserva la copia más completa de la historia de Sinué, un noble que huye de Egipto por evitar las luchas por la sucesión tras el asesinato de Amenenhat I. Aquí tenemos la imagen. ¿Cuáles son esos hallazgos entonces en torno a Sinué? Además del papiro de Berlín, vamos a mirar en qué otros elementos encontramos partes de esta historia para poder hacer toda esa compilación y tener este relato completo. Entonces, el más conocido, como les ilustré en la diapositiva anterior, es el papiro de Berlín 3022, que es la versión más completa y antigua que conocemos del relato y que fue descubierta en una tumba tebana a mediados del siglo XIX. En el papiro de Berlín 3022 vamos a encontrar 311 líneas del texto y este papiro data de la dinastía XII, que es en torno al año 1800 a.C. Luego vamos a ver en el otro papiro de Berlín, que es el 1499. En este papiro de la dinastía XIII, que es hacia el 1700 a.C., fue encontrado por James Kimball dentro de una caja llena de textos médicos, literarios y administrativos en una tumba cercana al Ramensium, el templo funerario del faraón Ramsés II. Entonces, aquí también vamos a encontrar partes del relato. Ahora vienen dos elementos muy importantes, elementos que se conocen como óstraca o ostracón, que esto se refiere a los fragmentos de cerámica o piedra que contienen inscripciones o textos. En este caso, cuando hablamos de óstraca, estas dos palabras vienen del griego. Óstraca es el plural, es decir, se refiere a varios, y óstracon es singular. Entonces, los óstraca, la mayoría proceden del yacimiento de Deil Medina y seguramente son de la época ramecida. Entonces, más de 600 años posteriores al papiro de Berlín 3022. Es decir, estos óstracas son posteriores al papiro primero que les comenté. En la imagen vamos a ver uno de los óstracas que se inscribió en la historia XIX, data de la dinastía XIX y se encuentra en el Museo Británico. Lo vemos allí en la imagen. Y óstraco, la mayoría solo presenta parte del inicio del relato, pues son ejercicios de los aprendices de escribas. Esto fue algo muy importante en estos hallazgos de que encontraban la parte del inicio repetida como si hubiese sido el ejercicio de caligrafía para los escribas. Y en este óstracón del Museo de Ashmolean de Oxford, con 130 líneas de texto, conserva muy buena parte del relato que ayuda a la compilación de todo esto. Es importante entender que todas las versiones conocidas del relato de XIX se plasmaron en escritura eriática, que es una simplificación de la jeroglífica y que era la que más utilizaban los escribas. Vamos a ver aquí un contexto histórico del relato. Es decir, qué pasaba en ese Egipto de la historia de Sinoé. Entonces, Amenethat fundó una nueva capital, Itithayú, al sur de Memphis, cerca de la cual hizo construir la necrópolis de El List, donde se alza su pirámide. Todavía quedan restos de donde está su pirámide. Obviamente, por los materiales y su construcción no está tan conservada como, por ejemplo, vamos a ver las pirámides de Giza. Su hijo, Sostris I, haría algo similar más tarde. Pero también su hijo fue muy famoso, además de también construir una necrópolis similar a la de su padre, fue por haber realizado una política expansiva y establecer la frontera sur del país en la segunda catarata del Nilo. La residencia permanecía en silencio, los corazones afligidos, las puertas cerradas, los cortesanos con las cabezas en las rodillas y las gentes en lamentos. Este fragmento que está textual del relato es la descripción que más nos puede representar, que más nos puede evocar ese sentimiento de tristeza y de desolación que se vivía en la corte de Egipto por la muerte del faraón Amenenhat I. Y así también es parte fundamental de ese inicio, de ese detonante de la historia de Sinué. Vamos a ver aquí en la diapositiva, en la imagen, un dintel de Amenenhat I. Esta foto es del museo metropolitano. Vamos ahora con estas versiones del relato. Entonces hay múltiples copias que se conservan del relato de Sinué y muestran, esto muestra la popularidad que tuvo en la época faraónica y como les decía, muy usado por los aprendices de escriba y por eso es que se han conservado hasta 28 óstraca, que son lo que les comenté ahorita también, fragmentos cerámicos o de piedra empleados para escribir y para dibujar, y 7 papiros que recogen diversas partes del relato. Entonces es muy importante tener presente estas dos fuentes que nos permiten la construcción completa del relato, las 28 óstraca y los 7 papiros. Gracias a los óstraca y los papiros es que se ha podido reconstruir de principio a fin el relato de la historia de Sinué. Recordemos que su argumento se desarrolla a comienzos de la dinastía XII, a partir de la muerte del faraón Amenenhat I y a lo largo del reinado de su hijo Sesostris I. El texto vamos a encontrar acción, vamos a ver inserciones de diálogos que incrementan la invasidad, que dan ese color y vida a los personajes, e incluso transcripciones de las cartas intercambiadas entre el monarca y Sinué, lo cual le va a dar mucho realismo a la narración. Y ver también que los egipcios antiguos incluyeran este recurso estilístico en la forma de construir sus relatos que permitan incluir dentro del relato como ese género epistolar, las cartas intercambiadas entre el monarca y entre Sinué. Todas las versiones conocidas del relato de Sinué, como les comenté anteriormente, se realizaron en escritura ariática y erática, una simplificación de la jeroglífica y la más utilizada por los escribas. Los escribas solían escribir con tinta negra y usaban la tinta roja para los títulos o enunciados principales. Y también utilizaban la tinta roja para las revisiones y las correcciones que los maestros pudieran hacer sobre un escrito original. Entonces es importante este detalle de los colores. Recordemos estos dos colores siempre tan presentes en la civilización del Antiguo Egipto, que lo vimos desde que tuvimos en módulos anteriores la explicación de Kemet, la Tierra Negra, que realmente Kemet es Egipto, y de Sheret, la Tierra Roja, que es la zona árida, que también se le conoce a la zona roja como, recordemos, los pueblos que rodeaban a Kemet, es decir, que los pueblos invasores o los pueblos que estaban por fuera de Kemet también se les conocía como esos pueblos de la Tierra Roja. Y miremos aquí algo particular, que el rojo se utilizaba para resaltar algo, pero también cuando se iban a hacer las revisiones o las correcciones. Mientras que el color negro iba a ser, perdón, el color permanente de escritura en esta narración. El estilo del texto de Sinué, la mayor parte es un verso narrativo, e incluso dice que hay partes en las que él escriba, utilizaba puntos de tinta roja para separar las oraciones principales. Y bueno, ¿quién era Sinué? Hemos hablado mucho de lo famoso de este relato, pero ¿quién fue ese gran protagonista de este relato? Sinué, su nombre significa hijo del Sigmor, y es un personaje que es presentado al principio del texto como el noble, el líder, el juez, el portador del sello real, administrador de los distritos del soberano en las tierras de los asiáticos, verdadero conocido del rey, su amado, seguidor y serviente de la reina Neferu, la gran esposa real de Sesostris I, que es el hijo del faraón Amenenhat I, que es el que fallece al inicio del relato, y lo cual denota la importancia y la cercanía que tenía Sinué al faraón y a su familia. Y esa introducción intentan también asemejarse a los textos autobiográficos, usualmente inscritos en muchas tumbas y en los que los egipcios hacían gala ahí de su currículo, de su vida. Entonces era normal que esta parte autobiográfica, aquí como se presenta Sinué, era una forma que también se utilizaba en los inscritos, en las inscripciones de las tumbas. ¿Qué nos narra esta historia de Sinué? ¿Qué nos narra acerca de este Sinué noble y guerrero? Entonces, como les decía, iniciamos en un contexto histórico con la muerte del faraón Amenenhat I en el año 30 de su reinado. Entonces, este reinado, que en un principio se dice que es un regicidio que no se describe como tal en el relato, pero del que otros documentos históricos hablan de esto, el faraón fue asesinado en su palacio mientras dormía, como se describe en las instrucciones de Amenenhat, un texto en el que el espíritu del rey relata su muerte a su hijo y a su sucesor, y le aconseja sobre cuestiones de gobierno. En la historia de Sinué tampoco se indica si la inesperada muerte de Amenenhat provocó revueltas en Ititayuy, la capital fundada por el faraón, como si se hubiera decidido dejar caer un velo de misterio en la muerte del faraón y la reacción posterior que iba a tener Sinué. Lo que sí se indica en la historia es que Sestrosis I regresaba de una campaña contra los libios en aquel momento, por lo que se enviaron mensajeros para informarle la muerte de su padre. Obviamente con esta noticia terrible y sin que se explique en el texto de Sinué, que acompañaba al ejército del príncipe heredero, reaccionó como si algún sentimiento de culpa lo acompañara. Ese es un elemento muy importante en la historia y es de dónde nace la culpa de Sinué. Sinué no es quien causó la muerte del faraón Amenenhat I, pero Sinué siempre va a sentir sobre sus hombros el peso de la culpa y siempre va a sentir ese sentimiento de no haber podido estar ahí para su faraón. Un temblor recorrió mi cuerpo y me marché a saltos buscando un escondite. Me metí entre dos arbustos. Esto dice Sinué. Es allí donde comienza la parte del relato que nos va a contar la huida de Sinué. Sinué comienza esta extraña huida remontando el Nilo desde el oeste del delta hasta la meseta de Guise y a la altura de un pueblo que se llamaba Negaur cruza el río en una balsa sin timón. Dicen que él cruza el río aprovechando el viento del oeste y tras pasar por la cantera de Gebel cerca al actual Cairo seguirá por el este del delta hasta los muros del gobernante en la frontera oriental del país, que es una especie de sistema de fortificaciones que había sido levantado precisamente por el faraón Amenenhat I para evitar así las incursiones de pueblos asiáticos invasores. Y cuando Sinué llega a la zona de los lagos amargos al norte del Istmo de Suez, Sinué se halla al borde de la muerte. Ya sabemos, Sinué, un noble, alguien que poseía el sello real, cercano al faraón en su familia, muere el faraón. Sinué, como sabe que el faraón fue asesinado, siente culpa de este suceso. Sinué huye y cuando llega hasta esta zona de los lagos amargos, se halla al borde de la muerte. Dice Sinué, tuve un ataque de sed, estaba deshidratado, mi garganta reseca. Me dije, este es el sabor de la muerte. Y aunque Sinué estaba ahí moribundo, él no se lamenta de su condición. Recordemos, él huye por ese sentimiento de culpabilidad, aunque él no hubiese hecho nada. Cuando estaba en ese estado, es salvado por unos nómadas. Lo hayan los nómadas, lo salvan. Y hay numerosos documentos de esta época que hablan de la llegada pacífica de asiáticos a la región del delta. Bien haya sido por motivos comerciales, como se muestran una pintura en la tumba del gobernador Kenujotep II en Benihazán, o simplemente para pasar temporadas en tierras fértiles, aluviales, y que servían esas tierras como paso también para su ganada. Una vez en Kedem, que es cerca de Biblos, Sinué conoce a Amunenshi. Amunenshi es un gobernante de la región del Alto Retenum en Siria. Y cuando éste le pregunta por la situación en palacio y por su extraño viaje, Sinué, obviamente, vuelve a obviar los grandes acontecimientos, pero al tiempo recalca su inocencia. Es algo muy particular, porque Sinué es como si cargar un lastre de una culpa que no es suya, que no le pertenece, pero a veces sienten la obligación como su conciencia sabe que no es culpable. Entonces, ese deseo de recalcar su inocencia, no fui acusado, no se me escupió, no se escuchó ninguna crítica, no se pronunció mi nombre en boca del heraldo, no sé qué me llevó hasta esta tierra extranjera. Es algo muy, yo creo que ese es el gran misterio del relato de Sinué, que él huye por el asesinato de su faraón, del cual él no es culpable. Él carga una culpa, pero sabe que no es su culpa y siempre está presto a recalcar su inocencia. Sinué describe la grandeza y las buenas maneras del nuevo faraón, el heredero de Sesostris I, el hijo de Menenhat I, y aconseja a Amunenshi que le escriba y le sea leal, como lo fue con su padre, o sea, con el farón anterior, con Menenhat I, con quien había tenido relaciones diplomáticas, y en este momento nada hace presagiar que Sinué, que en Egipto se había mostrado temeroso y huidizo, incluso cobarde, vaya a distinguirse en este nuevo país, porque claro, en Egipto no entendían la huida de Sinué, y más que alguien tan cercano e importante en la familia real, y que se haya mostrado tan temeroso, y nadie se imagina que vaya a distinguirse en este nuevo país. Ahora vamos a ver un poco por qué a Sinué se le conoce luego en este nuevo país como un guerrero, como un soldado valeroso. Hablamos de Sinué noble, este concepto de noble, de quien posee el sello real, en el reinado de Amenenhat I y de Sesostris I, su hijo. Ahora vamos a mirarlo como el soldado valeroso. Este protagonista que se va a integrar a la tribu del príncipe Amunenshi, y que se va a casar con su primogénita, y se convierte de esa manera en una especie de un jefe tribal, y va a vivir a un lugar fronterizo que se llamaba Ia, y que es descrito como un auténtico vergel, una tierra fértil, rica en miel, aceite, fruta, cereal, ganado, y tras largos años, incluso se habla de sus hijos que se convierten en jefes de la tribu, Sinué va a combatir contra los beduinos asiáticos, como comandante de las tropas del gobernante del Alto Retenu, demostrando continuamente su valía. Un día, el héroe campeón de Retenu, reta a Sinué, y acuerdan batirse en un combate al amanecer. Las tribus de ambos, tanto la de Sinué como la de Retenu, siguiendo las reglas tribales, en las cuales la autoridad es personal, pero el devenir de la tribu va a quedar marcado únicamente por el resultado del combate que haya entre estos dos jefes. Entonces, en ese fragmento, algunos autores han querido ver el prototipo literario como el enfrentamiento que tuvo David y el gigante Filisteo Goliat, por ejemplo. Ya son interpretaciones hermenéuticas que se han hecho luego. Este es un momento muy álgido, un momento importante en la historia, y es que Sinué logra derrotar a su rival y arrebatarle todas sus pertenencias. Entonces, aquí vemos otra faceta de Sinué, de ese noble egipcio que por un momento fue temeroso, huidizo, con una culpa que no era su culpa, con recalcar una inocencia porque sabía que era inocente, pero que luego llega a tener éxito en tierra extranjera, y aquí resalta su poderío como guerrero, derrota a su rival, arrebata sus pertenencias y alcanza el mayor momento de gloria en su país de adopción. Pero, ¿qué pasa? Cuando se prolonga su estancia y llega a la vejez, Sinué sigue apesumbrado, sigue nostálgico, sigue melancólico. ¿Por qué? Porque está lejos de su amado Egipto. Entonces, es aquí donde se despierta el anhelo de Sinué. Ese Sinué, como les acabo de decir, llega a la vejez con un corazón ya apesadumbrado, melancólico, nostálgico. Él dice su casa es hermosa, tiene una posición privilegiada, pero su pensamiento permanece en palacio. Es decir, Sinué llegó a envejecer con éxito en otra tierra, pero su corazón se quedó en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nace y comienza el deseo de Sinué de volver a su amado Egipto. Y esto llega a oídos del faraón Sesostris I, que una carta le manifiesta su deseo de que vuelva. Y le escribe, no mueras en la tierra extranjera, que no te entierren los cananeos, que no te envuelvan en una piel de carnero a modo de ataúd. Piensa en tu cuerpo y vuelve. ¿Qué tan importante esto que escribe el faraón Sesostris I a Sinué? Porque nos muestra la importancia que siempre han tenido los antiguos egipcios de la preservación de su cuerpo como seguro para la inmortalidad. Sabemos que los rituales de embalsamamiento y momificación permitían que después del juicio del alma en el Duat ante el gran tribunal del dios Osiris, cuando se hacía el pesaje del corazón en la balanza de la justicia y la verdad, se pesaba el corazón en extremo, la pluma sagrada de Maat en el otro. En ese momento, el juicio del alma, si la persona ganaba ese juicio, si su corazón era más liviano que la pluma sagrada de Maat, podía habitar nuevamente su cuerpo y poder así tener inmortalidad en los campos fértiles de las cañas o campos de Haru. Entonces, esto es muy importante lo que le dice el faraón Sesostris I, porque quiere que no muera en esa tierra extranjera, que no lo vayan a enterrar los cananeos y que no lo vayan a envolver en una piel de carnero, porque él necesita pensar en su inmortalidad y necesita obviamente de los rituales del antiguo Egipto. Sesostris no plantea acusaciones o reproches, pero en su respuesta a la misiva real, Sinué insiste en desconocer qué le motivó a huir. O sea, hasta el final de sus días, hasta su vejez, Sinué todavía no puede velar ese gran misterio de su huida, la culpa de la no culpa. Esta huida no la había previsto, no estaba en mi corazón, no la había premeditado. No sé lo que me trajo hasta este lugar. Tenía miedo, aunque no sé que me iba persiguiendo. No se me iba persiguiendo, pero sentía miedo. Es importante esto que resalta Sinué. Y yo creo que dentro de una hermenéutica literaria, luego podemos hacer comparaciones, por ejemplo, con el concepto de tragedia en los griegos, el tragos o ide, que es esa oda o canto a la muerte, donde hablamos, por ejemplo, que los griegos tenían un concepto de las culpas de orden generacional, como cuando había una peste en la ciudad, o cuando algo pasaba en la familia, era porque las culpas venían con herencia de sangre. Y siempre se habla de esa expiación de la culpa para poder librar a la ciudad de la desgracia o de la peste. Aquí Sinué habla de una culpa que nadie le impone, que nadie lo señala. Y su temor lo hace huir y le hace encontrar gloria en otra parte, pero su corazón nunca es totalmente feliz. Antes de volver a Egipto, Sinué deja sus propiedades y el mando de la tribu a su hijo mayor. El regreso lo hace a través de los caminos de Horus, la ruta militar y comercial que seguía la costa palestina en dirección a la fortaleza de Taharú, la puerta de entrada a Egipto. Una vez en palacio, el exiliado se postra entre el faraón. La visión del faraón impacta a Sinué, quien vuelve a revivir sus miedos y deja su vida en manos del monarca. Entonces vuelve. Yo creo que la lucha de Sinué, más allá que con el otro jefe tribal al cual derrotó en batalla y ganó sus pertenencias, la batalla real de Sinué es la batalla contra sí mismo. Ese Sinué es como si Sinué se viese frente a un espejo y ese otro reflejo de Sinué fuera la encarnación de sus miedos y culpas. Quizás fuera la batalla incansable de su vida y la batalla que él quisiera, que ha librado toda su vida y que quisiera darle un feliz término, pero que cada vez que se conecta con su amado Egipto revive ese miedo. Y esto es muy importante aquí, porque cuando cuando Sinué está postrado, postrado ante el monarca y revive esos miedos, él dice yo era como un hombre atrapado por la oscuridad. Mi va se había ido, mi cuerpo desfallecía, mi corazón no se encontraba mi cuerpo y no distinguía entre la vida y la muerte. Recordemos que para los egipcios, el alma, habían dos conceptos, el Ba, el Kab. Recordemos que hay un alma que va, que es mal juicio y recordemos que hay un alma que es perenne, el alma que siempre va a acompañar en esa otra vida, que siempre va a permitir esa inmortalidad. Y tras los años en Siria, es importante resaltar aquí que el aspecto y la vestimenta de Sinué son los propios de un cananeo, que su estado físico, además de que ni los príncipes egipcios puedan reconocerlo. Recordemos que fue muchos tiempos en tierra extranjera y su aspecto y sus vestimentas ya no se ven egipcios. Pero el rey sí. El rey sí le reconoce. Él no ha de temer. Él no ha de tener miedo. Él será un amigo entre los nobles. Será colocado en medio de los cortesanos. Es así como el faraón Sesostris primero, frente a la corte, instaura nuevamente la relevancia y el carácter de noble y de amigo de la familia real de Sinué. Al salir del palacio, Sinué es acompañado a la casa de un noble. Allí es aseado, es organizado y dice que se le quitaron los años de encima, que ya estaba afeitado, peinado, que abandonó la suciedad del desierto, las vestimentas de quienes recorren la arena y se vistió con líneas. Es muy importante esa figura aquí porque quitarse las vestimentas de quienes recorren la arena. Estamos hablando de esos otros pueblos tribales donde él habitó, pero ya se viste con lino y quien se viste con lino son los egipcios. Y se ungió con el mejor aceite y durmió sobre una cama. Sinué renuncia a su ser cananeo para volver otra vez a renacer como egipcio. Gracias a la voluntad del faraón. Se le regala una casa y un potentado y se le proporciona abundante sustento diario. Y lo más importante, se le concede una tumba de piedra y decorada con un complejo ajuar y el servicio funerario asegurado. Es decir, tiene asegurado su sello a la inmortalidad. Su seguro es tener ese embalsamamiento, esa momificación, esa tumba de piedra decorada, todo su complejo ajuar, todo su complejo y servicio funerario. Le está diciendo el faraón, te estoy no solamente recibiendo nuevamente en tu tierra, sino que te estoy dando esa vida en abundancia, que es esa vida eterna. Eso es lo más importante que puede haber recibido en este momento Sinué. Cuando vemos todo este recorrido de Sinué, particularmente me hace pensar en lo que el mitólogo norteamericano Joseph Campbell habla en el monomito o el viaje del héroe. ¿Cómo se configura el héroe clásico? Que el héroe clásico siempre en algún momento recibe un llamado, ¿cierto? Entonces tiene que huir, salir de casa. Luego de que sale de casa comienza su periplo, su viaje, su travesía. Allí va a enfrentar una serie de pruebas. Y de todas las pruebas llega una que es su ordalía o prueba de fuego. Solo si supera esta prueba puede este héroe trascender y regresar nuevamente a su casa, a su pueblo, a su vida. Pero ya obviamente no regresa siendo el mismo. Ya llega de una forma en la que hubo una trascendencia. Y que el héroe durante ese viaje y esas pruebas, por ejemplo, en el héroe griego clásico, se habla de que el héroe desciende al Hades y que eso es muy importante porque es descender al Hades sin estar muerto. Entonces, cuando vemos la historia de Sinué, vemos cómo Sinué huye de su tierra, que es Egipto. Hay un llamado de él a huir, un llamado que él mismo desconoce. Una culpa que sabe que no es suya, pero que no deja de sentirla. Sinué, llega a una tierra extraña. Allí va a pasar una serie de pruebas. Tiene, digamos, una ordalía o prueba de fuego que podría ser este combate que tuvo con el otro jefe tribal y gana. Y cuando ya está en un momento en el que su mente puede haber trascendido y haber logrado todo lo que logró en esa tierra extranjera, no solamente desde su riqueza y familia, sino el éxito también en batalla, el reconocimiento, Él debe regresar ahora sí a Egipto y cuando regresa a Egipto y tiene asegurado esta parte funeraria, este servicio funerario, es como también tener la oportunidad de tener tranquilo ese juicio en el Doat. Entonces, cuando veo la historia de Sinué, encuentro algunos aspectos que se asemejan al monomito o al viaje del héroe clásico que analiza Joseph Campbell en el héroe de las mil caras. Les recomiendo mucho este texto. Entonces, Sinué podrá acabar sus días en Egipto y donde Egipto, ¿qué significaba Egipto en este caso para Sinué? El lugar donde su corazón siempre había permanecido. Ahora, para concluir, para finalizar, ¿qué sucede con ese Sinué, el egipcio de Mika Waltari? Esta obra literaria del año 1949. Es una novela histórica del citor finlandés, como les dije, de Mika Waltari, y es una novela muy conocida, se ha hecho adaptaciones del cine, y es una novela muy famosa y, de hecho, muy reconocida también por los egiptólogos, porque posee una detallada descripción de la sociedad, el arte, la cultura del Egipto, los faraones de la dinastía XVIII. Y algo interesante en la obra de Waltari es que, siendo una novela histórica, la psicología de sus personajes se describe de una forma muy contemporánea, el análisis psicológico que se hace a los personajes, siendo, obviamente, personajes históricos. La obra está estructurada en 15 libros, está escrita en primera persona, y narra la vida errante de un médico real a lo largo del reinado de cuatro faraones. Amenhotep III, Amenhotep IV, que es el que conocemos como Akenatón, famoso faraón hereje, que puso la religión a un solo dios, al disco solar Atón, su culto Atón, Tutankamón, su hijo, y el general Orenher. ¿Qué es lo que pasa aquí con la historia? Que vemos que hay un momento histórico diferente al del relato de Sinué, porque el protagonista de la novela no es el faraón sino Sinué que cuenta la historia del exilio después de la muerte de Akenatón, es diferente al exilio de Sinué después de Amenhotep I. Entonces, son dos faraones diferentes, dos dinastías diferentes. Se trabaja también el concepto de la huida y el exilio, y aquí se habla de un Sinué como el médico real. Y recordemos que el Sinué, el relato original, tuvo otros más títulos. No era conocido como el médico real, sino los demás títulos que enunciamos en un comienzo. Que también es importante resaltar, que además de haber perdido su posición, porque la perdió por una relación que tuvo total fracaso con una cortesana, cosa que no sucede con el Sinué del relato original, perdió la casa de sus padres, su herencia, pues creía poder manipular el cariño de esta mujer hacia él. Y aparte de los sucesos ocurridos en Egipto, la novela relata los viajes de Sinué por Babilonia, la creta minoica, y entre los hititas y otros pueblos vecinos. Entonces, las similitudes nacen desde la huida, desde el exilio, desde obviamente que el contexto es un Egipto faraónico, pero tenemos que tener presente de que estamos hablando de dos dinastías diferentes y de dos faraones diferentes. El protagonista toma el nombre haciendo referencia al relato egipcio original de Sinué. Entonces, en este punto, en este punto particular, el autor, digámoslo en una forma muy coloquial, se cura en salud, porque habla de que el Sinué de su historia no es el Sinué del relato original egipcio, sino que es un Sinué que su nombre lo tomó inspirado en ese relato. Y que obviamente data de una época muy anterior a la quinatón, como ya les había comentado. Entonces, en el libro queda claro que el protagonista no es el mismo de dicho relato. Es una forma muy clara en cómo el autor demuestra que su obra puede ser el personaje inspirado en el relato original, pero que va a contar la historia de otro Sinué. Entonces, el narrador, el propio Sinué, explica cómo su madre eligió ese nombre en función de ese personaje literario, porque sabemos que este personaje fue muy famoso dentro de los egipcios. Entonces, Waltari se preocupó mucho de la exactitud histórica y de la descripción del estilo de vida del antiguo Egipto, por eso es una obra maravillosa y es amada por todos aquellos que somos egiptólogos. Y como les digo, el autor fue cuidadoso en esta parte para explicar que no es el mismo Sinué del relato original. Bueno, amigos, espero que esto haya sido un momento muy, muy interesante para ustedes y que hayan ido conmigo de la mano en este relato maravilloso. Los invito a contactarme en mi página web www.giptologiamedellin.com o en YouTube. Me encuentran también con mi nombre, Elizabeth Nareña, en Instagram como arroba elianubis, en Facebook, Egiptología Medellín, y en Twitter también como arroba elianubis. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo. Gracias. Gracias.